¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos, espero que el españolete no me denuncie el video porque si de por si no monetizo ahora ha denunciado menos así que españolete si estás viendo este video no me lo denuncies chaval por favor bueno amigos el motivo del día de hoy que estamos haciendo este video es porque acaba de llegar un HTC 626 aparentemente para eliminar la cuenta de Google ya que tiene un bloqueo de FRP así que vamos a pasar a Chimera para poder hacer este desbloqueo una vez que estemos aquí en modo bootloader vamos a bajar a donde dice boot.download mode y lo vamos a seleccionar aquí con el botón de encendido nuestro teléfono HTC va a pasar a modo Dongload como podemos estar viendo y a partir de aquí vamos a ir a nuestra Chimera Tools y le vamos a dar click donde dice eliminar bloqueos de FRP vamos a esperar aquí unos segundos porque Chimera es una herramienta bastante rápida como puedes ver mira no se ha tardado ni 5 segundos cuando el teléfono ya le quitó la cuenta de Google o el bloqueo de FRP ahora vamos a pasar al teléfono para ver que efectivamente se haya eliminado la cuenta vamos a pasar aquí a configurar los datos del teléfono una disculpa si no se ve de la mejor manera lo que pasa que pues el teléfono está un poco desenfocado pero bueno mira aquí pueden estar viendo que dice omitir o sea que ya brincó y eliminó el bloqueo de la cuenta Google o FRP vamos a darle siguiente nuevamente bien vamos a darle aquí cancelar vamos a tratar de omitir todos los pasos posibles todos los pasos que nos dio a omitir pues para no perder tiempo sale vamos a darle omitir a todo y podemos ver que ya estamos en el menú principal y nuestro teléfono ya no tiene el bloqueo de FRP bueno amigos con esto los dejo me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video sobre todo denle like al video y suscríbanse al canal porque vamos a estar subiendo nuevo contenido en cada dos días sale saludos a todos